Vamos a compartir y disfrutarlas a todas juntas en el escenario. Vanessa Avellaneda, Susana Gala, Susana Moreno, Patricia Silvero, Paola Leguizamón. Fuerte los aplausos para Mujeres en Cuarentena. He llorado por nunca, yo jamás lloré, he rezado por aquellos que nunca recé, he luchado con la angustia y los pensamientos, el año que se detuvo el tiempo. Aunque todo pasará y aunque vamos a seguir, algo tiene que cambiar y algo tiene que servir. Aunque todo pasará, eso no tiene que mirar, por aquellos que no están y no, no pudimos despedir. He sentido todo el miedo que jamás sentí, he sufrido la amargura de lo que perdí, he cargado la impotencia de lo que no entiendo, el año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará y aunque vamos a seguir, algo tiene que cambiar, algo tiene que servir. Aunque todo pasará, eso nos tiene que unir, por aquellos que no están y no, no pudimos despedir. El año que se detuvo el tiempo, el año que se detuvo el tiempo, el año que se detuvo el tiempo. He sentido todo el miedo que jamás sentí, he sufrido la amargura de lo que perdí, he cargado la impotencia de lo que no entiendo, el año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará y aunque todo pasará, eso nos tiene que unir, por aquellos que no están y no, no pudimos despedir. El año que se detuvo el tiempo. 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 El año que se detuvo el tiempo.